A tu Focamelo, DJ Gose, el Diego, el moreno de todas las voces, una generación sin límite, esto es chica. Ha llegado la hora, le contaré que me enamoré fue de una señora, si usted supiera como esa mujer me adora. No lo puedo controlar, solo sé que para el amor no hay edad, no sé qué me pasó, esa señora me enamoró, no importa que sea mayor que yo, eso no va en el físico, por eso le hice esta canción, el amor se siente en el corazón. Y yo la abrazo en la calle, la lleno de detalles, la única que hace que mi corazón estalle conmigo para en la raya, ella no me falla, me voy a despedir y me dice que no me va. Entonces, ¿cómo no me voy a enamorar así? Si ella es la que me hace feliz, ella me da eso, me llena de besos, y todo el tiempo está dispuesta pa' mí. Y ahora debo reconocer que me enamoré de usted, no sé por qué, solo sé que me enamoré. Y ahora debo reconocer que me enamoré de usted, no sé por qué, solo sé que me enamoré. Ayer, ella no la hora, le contaré que me enamoré fue de una señora, si usted supiera como esa mujer me adora. No lo puedo controlar, solo sé que para el amor no hay edad, no sé qué me pasó, esa señora me enamoró, no importa que sea mayor que yo, eso no va en el físico, por eso le hice esta canción, el amor se siente en el corazón. Y ahora debo reconocer que me enamoré de usted, no sé por qué, solo 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 sé por qué. Y ahora debo reconocer que me enamoré de usted, no sé por qué, solo sé que me enamoré. Se ha convertido en mi señora, ella la que sí me adora, ven quédate aquí así, así que te haré feliz. Y ahora debo reconocer que me enamoré de usted, no sé por qué, solo sé que me enamoré. ¡Gracias! Gracias por ver el video